A finales del año pasado la polémica actriz mexicana Kate del Castillo llegó a la Ciudad de México tras tres años de ausencia por motivos legales. Durante su regreso a nuestro país Kate del Castillo afirmó que demandará al gobierno de Enrique Peña Nieto por daños morales y materiales y persecución política a causa de los señalamientos realizados por la Procuraduría General de la República PGR. Ella busca obtener 60 millones de dólares. Como parte de esta polémica en la que no puede quedarse desapercibida la opinión del actual mandatario de México, el programa Suelta la Sopa entrevistó esta mañana al actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y se le cuestionó sobre el estatus legal de la actriz. Hoy en Morelia, Michoacán, hablé del compromiso de garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos. Para esta misión me apoyan dos servidores públicos honestos, Jorge Alcocer, secretario de Salud y Germán Martínez, director del IMSS. www.pid.twitter.com.96of.16gb3.Andrés Manuel, arroba López Obrador, barra baja, y anuari 4, 2019 AMLO señaló que Kate del Castillo tiene todo el derecho de optar las medidas legales necesarias al igual que cualquier otro mexicano. Está en su derecho, como ciudadana mexicana es libre de pedir la protección de la autoridad y en este caso pedir que se imparta justicia. Creo que es un derecho que tiene. Por último, AMLO descartó que su gabinete vaya a resolver alguna parte de esta demanda, pues es un tema que a él no le corresponde. Nosotros siempre vamos a actuar de conformidad con la ley. Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Ahora hay lo que no había antes, un auténtico Estado de Derecho. Kate del Castillo se ha manifestado en diversas ocasiones a favor del cambio de gobierno y apoyó la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Deseo que le vaya increíblemente bien al actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Hasta el momento se desconoce si Kate del Castillo ya inició la demanda en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con información de Univision, El Debate y E. Consulta fotos de Twitter e Instagram. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!